de los fuertes calores, bochornos y las altas temperaturas en los días que hemos vivido a lo largo de esta semana y este mes en nuestro país, le contamos que expertos aseguran persistirán las altas temperaturas en los próximos días. Pero para hablarnos un poco del porqué de estos calores en la capital y otros departamentos de Nicaragua, tenemos a través de Skype a don Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. ¿Qué tal don Agustín? Buenas tardes, gracias por brindarnos su tiempo a esta hora. Buenas tardes, mucho gusto saludarte, saludarte a estas explicaciones sobre estas altas temperaturas que están sofocando a todos los nicaragüenses con este calor insoportable que estamos teniendo, que son los golpes de calor en casi la mayoría del territorio nacional. Buenas tardes. Don Agustín, quiero iniciar preguntándole, uno de los cuestionamientos más comunes que nos hemos hecho a lo largo de estos días, ¿por qué estas altas temperaturas? ¿Cuáles son los factores que están ocasionando estos calores tan tremendos? Bueno, mira, en todo el periodo seco que nosotros mantenemos todos los años, que es el periodo de antes de Semana Santa y durante Semana Santa, mantenemos siempre lo que es la incidencia solar, es la mayor tendencia de radiación solar que mantenemos sobre el territorio, y esto nos genera lo que son los golpes de calores, o sea, lo que es la sensación térmica caliente que nosotros sentimos. ¿Qué es lo que está contribuyendo esto? Como estamos en un periodo seco y tenemos debilidades de viento, de circulaciones, vemos que no tenemos mucho viento, entonces el calor se concentra y comienza a tener lo que es la hora de calor. Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Que al momento que tenemos estas altas presiones, que son las altas temperaturas, no generan disparos en relación a lo que son las sensaciones térmicas. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos una sensación térmica? Tiene dos variables que tenemos que tomar en cuenta. Uno, la temperatura combinada con lo que es la humedad relativa, y la otra es la temperatura combinada con el viento. Cuando tenemos ausencia de viento y tenemos una temperatura que está oscilando a 35 grados centígrados y tenemos una humedad relativa de un 40%, de lógico, lo que tenemos es una sensación térmica bastante fuerte y como no hay circulación de calor, de viento, el calor se aglomera. Y eso es lo que a nosotros nos está afectando actualmente. Por ejemplo, la zona de Occidente ha tenido registros de altas temperaturas bastante fuertes. Hemos tenido registros hasta de 39 a 41 grados centígrados en la primera semana de abril y a finales de marzo tuvimos temperaturas de sensación térmica hasta de 43 grados centígrados. Estos son golpes de calor que significa que también las estructuras metálicas, las estructuras del suelo, el pavimento negro, lo que son los edificios que concentran hasta esta temperatura, entonces no generan los golpes de calor y la sensación que tenemos actualmente en todo el territorio nacional. Don Agustín, ¿hasta qué niveles de calor hemos llegado en la capital? Me parece bastante curioso el tema de 43, 41. ¿Son cifras que logramos alcanzar antes o este año se ha roto récord? Bueno, mira, este año no hemos mantenido un panorama normal, no ha sido extensivo. O sea, que hemos tenido combinaciones porque hemos tenido un ambiente bastante irregular con lo que es la atmósfera húmeda. Al tener altas y bajas presiones que también se han estado combinando y un ambiente de una atmósfera húmeda, han estado generando condiciones de alguna lluvia, principalmente en la zona del centro de Nicaragua y en la zona del Caribe. En la zona del Pacífico es más diferente, tenemos una situación más seca, hemos tenido más ausencia de lluvia y esto es lo que nos está alterando entonces más son las sensaciones térmicas. No tan similares como la de hace dos años atrás, que nos tuvimos la presencia del niño seco. El niño seco nos aumenta más la sensación térmica y la temperatura. En este periodo estamos teniendo siempre las magnitudes de circulaciones de viento muy baja, o sea, la velocidad de viento muy baja y el aumento de temperatura. Por ejemplo, el día de hoy tenemos estimado para la zona de Occidente 35 grados centígrados, en Managua de 29 a 33 grados centígrados, pero la sensación térmica en Managua va a ser de 37 grados centígrados, mientras que en la zona de Occidente, que es la más caliente, vamos a tener una sensación térmica de 36 a 39 grados centígrados, teniendo poca humedad relativa y teniendo bastante temperatura que predomina. Por ejemplo, los días más calientes de esta semana van a ser el día de mañana miércoles y el día jueves para la zona de Occidente. Vamos a tener temperatura de 36, con sensación térmica casi de 40 a 41. Entonces, y mientras que Managua, vamos a tener una sensación térmica de 35, no, una temperatura de 35, pero con una sensación térmica de 38 grados centígrados. Mañana, hacia el fin de semana, vamos a tener una temperatura bastante fuerte que va a estar afectando aún todavía el territorio nacional con estos efectos de alta temperatura, más en la zona del Pacífico, no en la zona centro, porque también en la zona de Ocotal y Somoto, hoy se está reportando 30 grados centígrados, con una sensación térmica de 34. Y en la zona de Estelí, Ginoteca y Matagalpa, está oscilando de 29 a 31, con sensación térmica de 30 a 34 grados centígrados. Entonces, estamos teniendo un emboso de calor bastante fuerte, pero hay una diferencia, en la zona del centro de Nicaragua va a llover, vamos a tener lluvia en el transcurso del mediodía hacia abajo y también en la zona de Managua y la zona de Occidente, vamos a tener algunas lluvias debido a estas condensaciones que estamos teniendo de altas y bajas presiones y humedad en la atmósfera que se está presentando actualmente. Don Agustín, también se habla de que el periodo seco pudiera salir un poco antes del invierno, entrar precisamente con un poco de tiempo antes de lo esperado. ¿Es esto así o es especulación nada más de las personas? Bueno, mira, lo que tenemos son lluvias atípicas. Lluvias atípicas significa lluvias que están entrando de una forma anormal ante el periodo lluvioso que en Nicaragua normalmente siempre es en mayo. Lo que estamos teniendo son que debido a estas altas combinaciones de alta presión, baja presión y atmósfera de humedad que más tenemos, se generan las posibles lluvias que van a estarse presentando. Estas lluvias se van a ir incrementando más en la última semana de abril y en la primera semana de mayo tendremos ya más o menos definido que para finales de mayo tendremos ya un poco la presencia del periodo lluvioso en Nicaragua. Ahora, antes de este ciclo de inicio del periodo de mayo, vamos a tener precipitaciones que pueden estar acompañadas como sucedió en Ginoteca y sucedió allá en la zona de Ocotal, donde se presentaron nubes como lunismos que llegaron a generar granizo, fuertes vientos, descargas eléctricas. Inclusive nos enviaron algunas informaciones sobre alguna posible escorrentilla fuerte que se presentaron en algunas áreas donde fueron casi, digamos, como un pequeño deslave, pero que son roturas de que se han estado generando desuelos bastante dañados por los despales que son muy peligrosos en toda esta zona alta donde tenemos lomas y montañas que se estén presentando a esta altura con unas cuantas lluvias de una hora, una hora y media que se han presentado en la zona del norte, Ginoteca, Lima, Tagalpa, en la zona de Nueva Segovia, que se estén generando este tipo de efectos, puede ser muy peligroso porque cuando tengamos la presencia de lluvias fuertes, podemos tener muchísimos riesgos debido a estas posibles escorrentillas o posibles deslaves que se puedan estar presentando en algunas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Estas lluvias típicas las vamos a tener hasta durante el periodo de abril, pero no es el establecimiento del periodo lluvioso. El periodo lluvioso lo debemos de esperar para finales de la primera semana, inicio de la segunda semana, que es donde naturalmente vamos a tener este efecto. Ahora, el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo también información de que para antes de lo que es el primero de junio vamos a tener influencias de algunas tormentas tropicales que puedan formarse en las zonas del Caribe y en las zonas del Pacífico, de las del Atlántico, y que podrían estar propiciando pues algunas condiciones favorables también de algunas formaciones ciclónicas durante este periodo de huracanes del año 2021 en el Atlántico Caribe. Bueno, de igual manera estaremos pendientes de esta información. Le agradecemos por conversar con nosotros, don Agustín. Siempre la orden para servirle y un fuerte abrazo a todo el equipo. Saludos a todos ustedes. Un placer para nosotros. Pausa comercial. Volvemos con mucha más información.